Y realmente estamos complicados, estamos complicados porque creo que ya lo venimos charlando de que el acueducto tiene una provisión de agua limitada. O sea, sabemos perfectamente ya desde hace tiempo que para las parejas tienen 140 de máxima, 140 metros cúbicos, o sea, 140.000 litros hora. Y bueno, nos hemos encontrado que los días... Eso es por hora, 140.000 litros por hora. Por hora, exacto. Lo que representa el orden de los 3.000, 3.200 metros cúbicos diarios. Y bueno, nos hemos encontrado que este verano hemos superado esas cifras prácticamente la mitad de los días. Inclusive los días de mucho calor, por ejemplo, tuvimos el día del 24 de diciembre al 25 de diciembre, donde hubo un consumo de casi 4.500 metros cúbicos. O sea que estamos un 30% arriba. De lo que provee el acueducto. El acueducto. Eso... ¿Y cómo hicieron ahí puntualmente en esos días? A nosotros un poco nos manejamos. Con la reserva, que arrancamos, normalmente se arranca a la mañana con la cisterna y con el tanque lleno, que son 1.100 metros cúbicos. Y reforzamos durante el día con dos bombas del servicio nuestro, con el bombeo. O sea que bajamos un poquito la calidad, pero siempre manteniéndola, ¿no es cierto? O sea que le agregamos un 15%, perdón, un 15% de, aumentamos en un 15% la provisión de caudal de agua. Pero así todo, tuvimos algunos inconvenientes en lugares periféricos, donde nos ha bajado la presión del agua y hubo gente que tuvo algún tipo de problema. Barrio Belgrano, el nuevo barrio al oeste, el nuevo barrio municipal. Exacto, el barrio cooperativa y vivienda. Bueno, son los lugares donde el terreno es más alto y la presión de agua decrece, ¿no es cierto?, cuando no hay suficiente en la bajada de tanque. Bueno, ¿qué pasa? Ahora, el agua es un elemento que no se soluciona pagándola, porque es un elemento que es limitado. O sea que, si queremos mantener la calidad del agua, debemos un poquito ser solidarios y no desperdiciarla. Nosotros lo que vemos es que en algunos lugares el agua se desperdicia. Por ejemplo, el lavado de veredas con manguera, el lavado de auto con manguera, el uso indiscriminado en las piletas. O sea que, son cosas que, aunque sean muy chiquititas para el que la usa, que parezcan chicas, son en conjunto importantes. Entonces, la política de la cooperativa es tratar de mantener agua permanente. O sea, la otra sería, como en algunas comunidades, y bueno, cuando no hay más agua se corta. La idea nuestra es mantener. Apelamos a que la gente sea solidaria y que la use racionalmente. Es agua potable lo que estamos usando, ¿no es cierto? Bueno, cuidémosla. Tenemos la suerte de tener un agua de muy buena calidad, tratemos de cuidarla. Bien. El cuidarla es no usarla para ciertas cosas, digamos. No usarla para ciertas cosas o buscar el horario del día. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos días pico, por ejemplo, los sábados, donde la gente riega, lava, lava los autos, lava las veredas. Bueno, tratar de ver los horarios donde no hay tanta demanda de consumo. O sea, racionalizarlo un poco. Bien. Bueno, preferentemente, ¿no es cierto? Bueno, también hay que decir que año a año las parejas crecen y se van agregando nuevas bocas de consumo. Se van agregando, obviamente. Las parejas crecen. Estamos en las 150 conexiones anuales de aumento. ¿150 conexiones anuales? 120, 130, 160, depende. Con los nuevos barrios se ha incrementado la cantidad de usuarios. Hay gente que va, nueva gente que se incorpora al servicio. Inclusive, antes cuando había un corte teníamos 50.000 metros de cañería inicialmente y estamos casi en 80.000 metros. O sea, que hay que llenar toda esa cañería. O sea, que hay una exigencia mucho mayor al servicio. Nosotros para este año nos hemos planteado algún tipo de solución. Que, por supuesto, tiene que ser una solución importante y analizada. La estamos analizando a ver dónde lo solucionamos con una mejor reserva. La estamos analizando a ver dónde lo solucionamos con una mejor reserva.